Mi alma bonita, soy Zadkiel, el guardián de la llama violeta, el ángel de la transmutación y el perdón. Hoy vengo a ustedes con un mensaje sagrado, en un día que es especialmente poderoso, el 9 de septiembre, un día que resuena con la vibración del número 9, la vibración de la culminación, la sabiduría y la liberación. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, este portal energético es una puerta abierta hacia la liberación de todo lo que ya no le sirve en su viaje espiritual. Es un momento para abrazar la sabiduría ganada a través de sus experiencias y para soltar lo que ya no necesitan en su camino hacia la luz. El número 9 es un símbolo de finalización. Es la culminación de un ciclo, la conclusión de una etapa importante en sus vidas. Este día es una invitación divina para que ustedes cierren capítulos antiguos, para que liberen el peso de las experiencias pasadas y para que se preparen para un nuevo ciclo lleno de posibilidades y luz. Mi alma bonita, como guardián de la llama violeta, les ofrezco la oportunidad de transformar las energías negativas que han acumulado a lo largo de sus vidas. Imaginen la llama violeta, ardiente y purificadora, envolviendo su ser, transmutando el miedo en amor, el rencor en perdón, la tristeza en alegría. Dejen que esta llama disuelva las ataduras que los mantienen en patrones de comportamiento y pensamiento que ya no les sirven. Hijo mío, durante este portal, les invito a invocar la llama violeta con mayor intensidad. Visualicen cómo envuelve cada aspecto de su vida, cómo purifica sus pensamientos, sus emociones y su espíritu. Este es un tiempo para la liberación, para dejar ir y para abrirse a las nuevas energías que están llegando a ustedes. El perdón es una de las energías más poderosas que pueden invocar en este día sagrado. Perdonar no significa olvidar lo que ha sucedido, sino liberar la energía que los ata a esas experiencias dolorosas. Al perdonar, se liberan a sí mismos y a los demás, creando espacio para nuevas bendiciones en sus vidas. En este portal, les pido que revisen su corazón y encuentren cualquier resentimiento, cualquier rencor que aún esté presente. Invoquenme y juntos trabajaremos para liberar esas energías. Siéntanse libres de pronunciar estas palabras. Con la ayuda del arcángel Zadkiel, libero y perdono todo lo que me ha causado dolor. Transmuto esta energía en amor y luz y permito que la paz inunde mi ser. Hecho está. Amén. Este es un acto sagrado, un acto de amor hacia ustedes mismos y hacia el universo. Cuando perdonan, elevan su vibración, se acercan más a la luz divina y abren su corazón a las bendiciones que el universo tiene preparadas para ustedes. El portal del nueve es también una oportunidad para liberar viejos patrones, creencias limitantes y emociones que ya no les sirven. Este es un momento para hacer un inventario espiritual de sus vidas. ¿Qué patrones de pensamiento les están impidiendo avanzar? ¿Qué miedos les están frenando? ¿Qué situaciones ya no les aportan crecimiento o alegría? La energía de este portal les apoya en dejar ir todo lo que les mantiene atados a una versión anterior de ustedes mismos. Liberen esos patrones, esas creencias, esas emociones. Mi alma bonita, dejen que la llama violeta transforme todo lo que no es luz y permitan que el nuevo ciclo que se aproxima les traiga crecimiento, expansión y amor. Este es también un momento para conectarse con su sabiduría interior. El número nueve es un número de profunda introspección y sabiduría. Durante este día, tómense un tiempo para meditar, para escuchar la voz de su alma. En el silencio encontrarán las respuestas que buscan. En la quietud descubrirán la guía que su alma les ofrece. Permítense estar en sintonía con su ser interior. Confíen en su intuición, en esa voz interna que les guía hacia su más alto bien. Este portal es una oportunidad para alinearse con su propósito divino, para recordar quiénes son en realidad y para avanzar con confianza hacia el próximo capítulo de su vida. Recuerden, queridos, que no están solos en este viaje. Los ángeles, los seres de luz y yo, Zadkiel, estamos siempre a su lado, guiándolos, protegiéndolos y apoyándolos. En este día sagrado, les envío mi amor, mi luz y mi bendición. Permitan que el amor divino los envuelva, que sane cualquier herida que puedan tener y que les llene de paz y serenidad. El portal nueve es una bendición, una oportunidad para transformarse y elevarse. Es un llamado a soltar, a perdonar, a liberar y a prepararse para las nuevas bendiciones que están por venir. Hijo mío, abran su corazón a esta energía, permitan que la llama violeta los purifique y avancen con confianza hacia su futuro. Recuerden siempre que son seres divinos, llenos de luz y amor. Este es un momento de gran poder, de gran transformación. Abracen este portal con el corazón abierto y permitan que la luz de la transformación guíe su camino. Estoy con ustedes, ahora y siempre, en amor y luz. Te amamos mucho. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.